El español Mario Martínez se convirtió en el tercer jugador en dejar Blooming. Antes lo habían hecho los paraguayos Ronald Hood y Marco Acosta. Este jueves lo hizo el volante Mario Martínez, que tenía contrasto hasta mediados de año. Sin embargo, los problemas por los que pasa la academia incidieron para que Martínez busque su salida del club. Y tras un arreglo mutuo con la dirigencia, el jugador regresará la noche de este jueves a su país. Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la ciudad de Santa Cruz, para toda la afición bluminista, para el club, para los compañeros. Y bueno, la verdad que son decisiones duras, pero a veces hay que tomarlas, hay que tirar para adelante. Y bueno, yo creo que me hubiera gustado salir de otra manera, igual saliendo campeón con Blooming, pero bueno, las circunstancias no se han dado. Martínez, de 30 años, había marcado cuatro goles en el semestre que jugó y se había ganado un lugar en el equipo de Erwin Sánchez. Según el volante, Hernán Bollero lo tenía en sus planes, pero Martínez optó por regresar a su casa. El español reconoce que tiene algunas ofertas en el viejo continente, pero no tiene nada asegurado. Que Mario no se resciende, pero no va a dejar el fútbol, ¿no? Todavía creo que me quedan años de seguir compitiendo y bueno, ahora vamos a ver, ¿no? Sí que hay alguna oferta en Europa, hay algún tema que me han tocado, pero bueno, todavía nada cerrado. Espero que entre mañana, pasado o esta semana que va a comenzar, pues bueno, esperemos que lo deje cerrado y pueda seguir con mi carrera. ¿En tu país? No, 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 bueno, ya te digo que hay contactos, pero tampoco sé nada exactamente. Los detalles del arreglo con la dirigencia, Mario los evitó comentar. Ni decir cuánto de los cuatro meses cobró o dejó de cobrar para poder marcharse, solo asegura que fue una buena negociación. No, bueno, no voy a hablar, creo que no he hablado durante toda la temporada del tema económico y mucho menos lo voy a hacer ahora, ¿no? Así que es verdad que hemos llegado a un acuerdo, un mutuo acuerdo, tanto por el club como por mi parte, o sea que, bueno, me voy contento con lo que se ha arreglado y nada más. El fútbol, al igual que la vida, da vueltas. Espera que si se da la oportunidad, en Blooming le tengan las puertas abiertas. Todo bien, con buenas palabras y todo bien y, bueno, las palabras de ellos son que las puertas de Blooming van a estar abiertas para Mario y, bueno, es bueno irse así de un club. ¿Qué enseñanzas te llevas de tu experiencia acá en el fútbol boliviano? Llegaste para Spolvo y terminaste arreglando en Blooming. ¿Qué rescatas de positivo? Bueno, muchas cosas, ¿no? Sobre todo, pues, otra manera de trabajar, conocer otra liga, conocer otra competición y, bueno, también, pues, muchos amigos y compañeros que uno deja en el camino y, bueno, yo creo que es bonito, ¿no?, viajar cuando uno viaja y hace lo que le gusta y, bueno, aparte del fútbol, creo que fuera del fútbol he hecho buenos amigos aquí en Santa Cruz que seguro voy a mantener contacto con ellos y yo creo que eso siempre es positivo, ¿no?, para un futuro.